hola sobrinos y sobrinas gracias por estar aquí en mi canal este es su canal una vez más estamos con nuestro hermano peñón que va a contar la historia de cuando eso fue la primera vez que muchos de ustedes han querido escuchar eso y van a saber más de mi hermano peñón también las preguntas que ustedes hicieron la vamos a contestar aquí pero antes ya te sabes la campanita en la like así que de una hora podemos crecer pero ya te saben como le dije aquí tengo a mi hermano peñón de nuevo que le va a contar a ustedes algo que quiero que ustedes sobrinos y sobrinas que están ahí los sobrinos más porque las sobrinas casi no hacen eso de polizontes sino ustedes que le pongan nota lo que va a decir así que con ustedes mi hermano peñón sobrinas y sobrinos estamos aquí para servirles una vez más todo el mundo me está preguntando como fue tu travesía para cuando te fuiste la primera vez así que lo voy a dejar a usted que te met a mano con eso porque la primera vez que yo me fui de polizontes fue en 1988 me fui en la naviera de puerto rico que venía todos los fines de semana aquí hay muelles nuevos luego el amigo mío me fue a buscar yo estaba para una ciudad de montellanos donde me dijo que si me quería y yo le dije bueno si es seguro vámonos entonces cuando llegamos frente al muelle donde estaba el barco y lo chequeamos yo le dije ok está todo entonces ahí nos fuimos el primo del yo y él fuimos 30 cuando nos tiramos el muelle para que entrara el barco para ir un poquito a mí me prepara verdad para ir a mí como si estuviera contando a mí ahora cuando nos tiramos a nadar para llegar a donde estaba el barco cuando subimos el barco básicamente no a la cubierta sino de la agua afuera es como un gran un hueco que tiene el barco, y en los lados son unos tubos gruesos venía teniendo como en forma de tres tubos pero nos sentamos en el tercer tubo pero eso esperate, eso afuera del barco, o sea así como en las orillas del barco en las orillas del barco, claro entonces el barco vino saliendo de ahí del muelle como eso de las doce a la noche aproximadamente de las doce a la noche, vamos a Puerto Rico ¿Pero y para dormir eso? No, no se podía dormir porque si te dormía, te iba a caer ¿Porque el agua entonces te está dando ahí como si fuera? Sí, ahí íbamos agarrados de los tubos hasta, bueno, yo mismo le dije al compañero mío, bueno si en un rato no se ve a tierra que estuvo a tratar de subir a la cubierta del barco, porque no aguantó que hay frío cada vez que el barco rompió unas olas, no iba a negociar ¿Cuántos días duró ese trabajo? No, eso es lo que ocurrió fue en 32 horas ¿Cuántos días duró ese trabajo? No, eso es lo que ocurrió fue en 32 horas ¿Cuántos días duró ese trabajo? No, eso es lo que ocurrió en 32 horas Entonces, ¿qué pasa? Que en la área de San Juan, en una área que se veía que era una zona militar porque había mucho encuentro militar No se, yo le di a los parámenes Si nos tiramos por ahí, nos tiramos a la iglesia Entonces, cada año quedó un poco más retirado Luego, por ahí decidimos salir de la montaña Nadando Nadando Ok, y entonces ya Bueno, luego que salimos a tierra Ahí amanecimos en una casa que estaba hecha de construcción que a veces no estaba hecha completamente Ahí amanecimos Luego de ahí, en las mañanas, salimos para afuera salimos caminando Y ahí luego El amigo mío que en realidad me invitó en el viaje ya había dado viaje anteriormente a Puerto Rico Entonces, mi amigo que tenía una amistad de allá que nos podía ayudar Pero ya como en el área que estábamos no nos veíamos bien, nos veíamos sospechosos Ya Penetramos a una casa que era de una gente que usaba droga Bien, mejor dicho Una casa abandonada de perro Penetramos por una ventana que estaba abierta Nos pusimos ropa de ellos y yo estaba durmiendo ¿La ropa de los que estaban dormiendo ahí se la llevaron? Había ropa así Nos pusimos ropa de ellos para poder llegar ante la mitad que el amigo mío Ya Ahí luego salimos por la puerta del frente y había gente ahí y salimos para la dirección que el amigo mío dijo que tenía Entonces, llegamos a esa dirección y esa gente que estábamos en esa área en ese área en ese área En ese día yo le expliqué al amigo mío y yo le dije bueno, pues lo que tengamos la única opción que tengamos es ir para atrás decirle a la gente que nosotros usamos la ropa que nosotros le íbamos a llevar su ropa para atrás que solamente la usamos para llegar a la dirección pero esa gente se me dio mil y esa fue la intención que nosotros volvimos para allá porque no teníamos el paciente Claro ¿Qué contó eso? Pero cuando te vieron conmigo entonces ahora sin comer sin comer y sin dinero y cuando llegaron para atrás entonces bueno, cuando llegamos para atrás para la casa donde nosotros utilizamos la ropa habían como dos personas ahí hubo uno que me dijo quítate eso que eso es mío de mala manera entonces había un señor que era más pacífico y yo, no, no, déjalo déjalo que ellos más o menos expliquen entonces le explicamos al señor lo que le sucedió y él mismo el señor le dijo no está bien quítate con la ropa quítate con la ropa quítate con la ropa ahí el señor me dijo vamos aquí a la bodega a comer nos compró pan nos compró leche un puerto pequeño el señor pequeño no sé luego y ahí al otro día el señor me dice el señor me dice mira esa área que está ahí ese bloque que está ahí son de los militares se levantó más tarde yo no voy a ir así mismo y así mismo uno llegó allá y la mayoría eran mujeres que trabajaban y decidí que nosotros nos quedábamos allá porque el señor de ahí en esa área se llevaba a la policía el señor me dijo el señor me dijo es una casa de fumadera que se droga la casa y lo que dice entonces esas mujeres nos ayudaron y nos dieron de comer nos dieron de comer nos dieron ropa nos dejaron dormir en en su casa así no lo hacían mucho nos trataban bien porque imagínate los muchachos éramos jóvenes el más joven era yo ¿cuántos años tenías yo tenía 18 años 18 años entiendo no lo había cumplido ya entiendo entonces después de ahí entonces ¿qué pasó? bueno y ahí eh un señor que yo salía con él que tenía una camioneta puertorriqueño que la mujer dominicana me dijo ah pues yo te voy a ayudar para que así tú vayas allá conmigo que yo siempre salgo a a vender a vender salame y queso y cosas así para que tú me ayudes ya está bien entonces de ahí luego él conocí un señor en la plaza del mercado en Bayamón y fue que me introdujo a ese señor entonces el señor me dijo que si yo salgo a pintar mi casa yo le dije que sí y ahí él me llevó a su casa y me mostró la casa me agarré y se la pinté la pleta si él me dejaba ahí y se iba para el puerto que él tenía y me dejaba solo y me decía lo que tú quieres en esa nevera está no te pares cualquier cosa lo que tú necesites tú lo coges ahí el señor al ver que la forma mía se encariñó mucho tú sabes y la hija y me dice si tú quieres yo lo coloco papá tuyo para nosotros adoptarte para que tú te vienes con nosotros y vienes aquí pero yo chamaquito al fin lo que quería la mente es Nueva York yo en verdad quiero irme para Nueva York yo lo que quiero es que usted me consiga el vuelo me compre el vuelo ese señor me compró el vuelo me compró ropa me llegó al aeropuerto y todavía dejándome del aeropuerto llamó a donde la tía me iba a dejar de saber y asegurarse de que llegue 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 quizás tú hubiera quedado guay con él pero no hubiera pasado todo lo que había pasado quizás no hubiera pasado todo lo que había pasado entonces cuando llegaste a Nueva York bueno cuando llegué a Nueva York estuve en el aeropuerto en el Kennedy ahí entonces no sabía cómo marcar ¿verdad? pues imagínate entonces una señora porque me hizo la llamada le pasé el número este de la tía mía de Vivian y Brown y entonces ahí la misma señora en el taxi que cogimos fuimos ella se quedaba primera que era ella se quedaba en Hueste en Hueste en Hueste en Hueste Hueste y Trimo ok y y ahí esta cita entonces siguió para el pro la dirección que la tía mía le había dado pero el esta cita básicamente lo que estaba usando era que no fallaba la dirección como que estaba perdido porque hay dos dos grandes entonces estaba confundido hay gran con D y ahí gran con D entonces la tía mía vivía en Gran con D entonces al final la tía mía estaba en la ventana esperando para ver si llegó bueno la cuestión fue que y ahí fui recibido donde la tía mía ahí al otro día yo conocí un novio que tenía la tía mía y le ofrecí un trabajo ¿trabajo qué? eh manilla un poco o sea que tu pide para ella fue a vender a a romper huesos no fui con esa mentalidad yo ocupo la mentalidad básicamente de trabajar pero imagínese si usted no tiene documento allí que la tía mía entonces si busqué trabajo con la tía mía pero no pude lograrlo entonces te pide al punto entonces pero en qué aspecto de punto bueno eh básicamente yo en medio tú no vas a tener que ponerle la mano a nada de eso solamente recibir eso va a estar en un apartamento eh tú le entregas tanto a la persona que tú vas a tú vas a poner a trabajar y esa persona te va a entregar y cada vez que venda 115 dólares ah ok eh sobrino sobrina para los que no sepan lo que es un punto que hay muchos de ustedes que no son de de ahí de la calle un punto de allá son muy diferentes a los puntos de aquí por ejemplo aquí los puntos de aquí que ven es muy diferente allá es un apartamento hay un tipo que te abre tú entras allá hay una mesa tú estás en una pesa eh cuánto tú quieres cuántos gramos tú quieres que tú quieras hacer eso pero hay otro que te está chateando con una pistola encima por si acaso es cualquier clase de de almesano entonces eh lo tuyo era recoger dinero exactamente y te daban diario no me pagaban semana ¿cuánto? 700 dólares 700 dólares en ese tiempo era mucho más bueno para la tía mía ella pensaba que yo estaba trabajando en una bodega esa por eso fue lo que le dijeron los novios de la prima mía ya ¿me entiendes? que yo estaba trabajando en una bodega de ellos ya pero cada vez que yo cobraba yo le decía a la tía mía no guárdeme eso coja tanto para coja tanto para para el teléfono para esto para lo otro para la compra entonces el día que me mangaron que fue ¿qué prensa entonces? en el 89 tengo una cosa antes de llegar a ese del 89 eh en el 89 había muchos problemas en el ron o sea como que la gente con la que tú trabajabas eran duros entonces porque son de la capital eran duros porque en ese tiempo no era todo el mundo dominicano que tenía un punto o algo así pero anyway entonces caíste preso y te agarras con droga no me agarran con droga lo que sucedió fue que eh pensé que no me estaban velando porque en el bloque que yo estaba era en la 170 yeso se pronuncia como jesús que está Nelson está Eduardo El Gran entonces no sé hay otro edificio que se llama que estaba Macunte eh Barrio Calentón ese yo ya yo sé que esos tipos eran duros porque entonces y allá los detectives de ese edificio los detectives de allá te tiraban fotos te veían con los vinculares entonces yo pensé que ese día yo vine vine y puse un bondo de de crack en el bombo de un carro y si porque ya se guardan la silla cuando ya está el frío y la vaina uno guarda la vaina abajo de una copa entonces ellos vinieron subiendo y yo me quedé tranquilo porque no tengo nada encima ellos me agarraron me pegaron entre el carro me revisaron y fueron al golpe del carro y ahí encontran eso entonces y ahí abrieron hallan las llaves también porque ellos no tenían la llave del carro ahí también en el bombo abren el carro me empezaron a buscar ninguna manera en el carro entonces de ahí me subieron para el cuarto piso donde estaba el clavo no ellos me pusieron a tocar ese apartamento de policía digo porque yo no vivo ahí yo no vivo ahí y comenzaron a a a a la puerta y eran los americanos que vivían en ese apartamento no sé por qué lo hicieron pero abrieron tiraron a la mujer para el piso al hombre para el piso y y le rompieron casi todo buscando buscando y yo le dije yo en verdad no le dije que yo vivo aquí ellos porque puse a tocar aquí no no porque eso es lo que hace gracias a dios que ayer no había nada que ahí no he encontrado nada luego entonces me llevaron con un hundito ese me encontraron abajo cuando me procesaron llamaron a la tía mía que tenía al sobrino de allá detenido ahí fue que la tía mía se dio cuenta entonces ahí fue que la tía mía se dio cuenta de que cuando yo estaba entonces la mamá de los muchachos que trabajaba fueron a la corte criminal porque ahí es que te llevan mi amigo entonces quien estaba ahí era la mamá de los muchachos entonces me soltaron más o palabras sí porque hace tiempo no era mucho daño un bono no era nada entonces ahí ya esta es una cosa una por qué hablando perdona que te dé su peso porque vamos a ir a a grado a lo que yo quiero escuchar tú caiste preso eso ahí después por ti caiste preso también yo caí preso 90 de nuevo por lo mismo los tían tí rompía un apartamento y quinto peso allá un par de kilos un par de granadas y armas y ya tú sabes entonces me tenían abajo y agarrando la pared que me quedas en ellos me buscaron y me querían me querían llevar para allá para el quinto peso desde que yo para allá no iba entonces me les regué ahí me pusaron y ahí me pusieron para abajo a ese tiempo de los tíos y así se encontrábamos entonces de ahí bajaron un par de gente más de ahí de ese apartamento y nos pusieron eso ya tú sabes lo que nos encontraron ahí nos lo pusieron a nosotros así que yo te vine que vivir ahí con eso ahí duré 11 meses en la roca en la roca peleando el caso peleando el caso y ahí me busco el pil de caja y ahí fui para para la caja de de ese y en esos 12 meses que tú hiciste había un secretario todavía estaba porque eso fue que año eso no para ese tiempo estamos hablando 90 todavía en el estado estaba en principio en principio ok entonces te deportaron ahí otra vez no ahí yo salí en fianza la fianza mía era 100 mil dólares el abogado siguió metiendo mociones entonces bajó hasta los 500 mil ahí cuando fueron a poner la fianza la magistrada quería saber de dónde venía ese dinero por eso me le puso un sello que si no presentaban pruebas de dónde venía ese dinero nada más no me podían hacer a la fianza la cuestión fue que fue un hermano del dueño de la baña que cogieron que tenía bodegu y toda la baña entonces fueron y llevaron papeles y toda la baña entonces el juele preguntó que por qué él había sacado dinero de esa manera él dice que era era menos peligroso para él que por eso él hacía esa transacción así luego luego hay rato vuelve el juele pregunta que por qué él hacía esa transacción de esa manera y en realidad no me acuerdo qué fue lo que le dijo el juele lo que pasa fue que él varió la respuesta que le dio no consiguió lo primero que él le dijo al juele no consiguió con el segundo que le dio entonces fue lo que le dijo mire vayaseme de aquí de mi corte para no meterle a usted también para él entonces y ahí seguí peleando el abogado para ese tiempo que yo tenía aranda lo mejor que había en ese tiempo si aranda entonces bueno hasta que logré que la bajaran a siete mil quinientos dólares ahí fue cuando entonces le llegó los importados a la mamá de los muchachos a ti y todo eso y ahí le pudo entonces dinero presentarse un cheque para poder salir fiancé ok entonces Peñón una pregunta en ese tiempo cómo era la vida del dominicano afuera primero vamos a hablar antes de educar pero eso tú movías dinero que estabas ganando cuarto la movida tuya cómo era y cómo se movía no básicamente yo me sentía que yo estaba allá tú sabes porque yo no salía de voices tú sabes elegante que ahí toda la semana iba al abutir eso era discoteca y discoteca tú me entiendes y los bling bling yo me miraba en el espejo wow ese soy yo pues sí yo cuando me veía en el espejo así tú sabes con eso bling bling y los brazaletes y los anillos ya tú sabes te creía que era el final sí pero la consecuencia que es lo que hay que pagar para eso exacto también y Peñón como en el blog en ese tiempo tú sabes que no era un como ahora como lo vi han tenido el torso ese día como tú te hacías en el blog un chomacito joven ahí bueno como te digo ahí también porque no había peleas aquí con el baño sí claro nosotros una vez nos fuimos a los tiros con los tiros porque ellos tenían un apartamento arriba pero tenían el punto en otro lado entonces cuando venían los peros y los padres de ahí nosotros no tienen que comprar ahí ellos tienen sus puntos para otro lado aquí no no sé se le había dicho antes de que ellos no podían hacer eso y se pusieron con más y ya tú sabes un panamio le cayó uno con un 357 una pata y ya tú sabes esa pata se fue y de ahí se calentó el blog ya tú sabes porque eso es lo que sobrino y sobrina es una cosa de igual que tú puedes vender todas las drogas que tú quieras en el bloque tuyo tú puedes hacer todo lo que tú quieras desde que tú le de un tiro a una gente desde que hay tiroteos o matan a alguien ya se calentó la policía de una vez ya pone los ojos ahí y eso es el final entonces peñón caíste preso estaba en la ropa esperando que te dieran la baña de la fianza cómo era el sistema cómo era la vivencia en ese tiempo allá en la prisión había muchos dominicanos ya estaban estaban llegando estaban llegando ese era en el noventa en el noventa y ya yo estaba preso ahí en el noventa inclusive un día que yo iba para la corte me toqué con un trabajo en el noventa eso es un río eso es una pampara me encontraba con un caballo en la mujer con su cabrón con su perayón ya tú sabes y se quitaba la camisa ¿no sabes? no sé lo que tú sabes yo tenía la suerte después que ya nosotros nos conocimos de que yo no íbamos juntos siempre para el mismo día para la corte cuando yo sabía que iba para la corte yo decía el abogado mío un poco el día para eso y por eso mi show y acababa yo se quitaba la camisa se espiaba entonces peñón eso fue en el noventa en el noventa entonces que pasó que ahí saliste salí en fianza luego en el noventa y uno yo le dije a los panameos básicamente que yo estaba habiendo muchas pérdidas que no yo vuelvo para allá tú sabes al punto porque ellos no querían porque ya yo estaba caliente y ya los policías me conocían entonces siempre ya lo que estaba era pidiéndose ya ya van entonces decidí y voy a ir para allá ya porque no pasaron ni tres meses ahí el mismo detetive que me vio muchacho me agarró y me hizo otra vuelta preso yo caí preso salí con dos mil quinientos de dólares ¿otra vez? ¿cuántas veces tú caíste? pero yo caí preso tres veces 89 en 90 a mí me dieron los chances de la primera y la segunda por más de siete para el caso del 89 me dieron cinco años el probatorio yo estaba reportando en el probatorio estando en el probatorio ahí fue que caí preso en 90 ah sí no yo cuatro veces la vida me pidieron dos chances primero que caí preso en el segundo me pagaron la lucha y como quiera lo que hice de el probatorio me violó y salí en fianza ¿Entonces volviste para la candidata otra vez? En el 91 volviste para la candidata. ¿Qué era lo que tú estabas pensando? Imagínate, hermano. Si a mí me viendas un pozo por ahí y yo otro me viendas ahí otra vez. Tú sabes que la juventud, la juventud, en verdad, se enfoca en el dinero, tú sabes, que tú estabas buscándote, pero no piensas en las consecuencias de vida. ¿También? Sí. Luego, cuando salí en fianza de nuevo en el 91, que ahí me mandaron para el Kronhaus, y ahí fue que de la corte criminaliano, porque tiene un caso abierto ayer en la corte suprema, ese va para allá también. Entonces ahí estaba con diferentes nombres. Cuando le dije al abogado que te iba a pasar, me dijo, no, tranquilo. Como viste, digo, era lana. Entonces ahí, cuando me llamaban por el caso del 90, me paré. No viste, estaba dando la vuelta para sentarme en el banco, me llamaron otra vez por Daniel Peña. Y fue lo que yo, ¿y cuántos nombres que tú cierres? El abogado le dijo, majestad, usted sabe cómo son las juventudes. No sabía que me pusieron otras citas. Otras citas. Yo, la verdad del caso, yo no vuelvo. Y brinqué fianza y me fui. Sobrino o sobrina, brinca fianza quiere decir que tú estabas en fianza en la calle, y cuando te llegue la hora de ir al juez otra vez, él no fue. Porque él sabe que le van a meter preso. Entonces se va a correr. Entonces ellos lo que hacen es que ponen en marcha algún tipo de esos que son casas, la gente que se van y entonces esa gente te andan buscando. Pero no es como aquí en Santo Domingo. Peñón, tú pagas una fianza y yo creo que tú ni vas más a la prisión, a la corte. Aquí, allá no. Allá tú vas, él vio con la fianza, allá está corriendo y viendo lo que pasó. Tú corriendo fianza ahí está en peligro porque tú no te lo vas. No, en vuestros lo dicen que si tú no vuelves el dinero de la fianza te lo perdes. Eso pierde, eso es normal. Entonces, ahí cogí, el guarante sale a los 30 días. Ya los guarantes estaban y... El guarante es para lo que estás aquí, que no solo que estás allá, el guarante es una orden de apresamiento que te ponen, que donde quiera que te busquen, mira. Correcto. Entonces, bueno, lo que duré fue básicamente corriendo, ¿qué? Dos meses. Dos meses corriendo. La garran otra vez. La mangaron y ahí ya tú sabes. Ahí me llevaron al precito de Manhattan, para cogerme la huella, para saber que ese era yo. Luego de ahí, entonces, me llevaron para C-74. Entonces, ahí te dio un tiempo. Ahí yo... Porque no salió usted un caos. No, yo básicamente llegué a la unidad que llegué, al otro día, me dieron un abogado, cuando fui en la corte, y puse a un boricua que lo llamara, porque era americano, que no sabía nada. A ese tiempo, inglés, bien. Entonces, el abogado le dijo al boricua que... el fiscal me estaba ofreciendo 4 para 8 y 1 para 4. Entonces... Eso es lo que yo no sabía, por eso es lo que yo le pregunté. Sí, porque allá ellos le hacen ese gancho a uno, sobrino. Te dan 2 para 4 en un lado, de que puse un caos. Y te dan, por ejemplo, 6 para lo que sea en otro. Y no te lo ponen juntos. Entonces, cuando tú tienes nada de cuenta, eso lo hace mucho con los dominicanos allá, por eso hay muchos dominicanos apagados. Le dicen, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Si yo lo he cambiado son 2 años, pero él no sabe que no se lo dieron juntos. Y entonces, tú tienes que hacer esos 4, y entonces después él tiene que hacer 12. ¿Qué supiste? Entonces, yo le pregunté, porque ellos tienen más experiencia que a uno, pero yo le he llamado a los 2 años, y le dice, mira, si es corriendo juntos, tú lo puedes coger. 4 para 8, y 2 para 4, porque él es más, entonces él comió más chiquito. Entonces, yo le dije, pues dile así. Entonces le digo, si él dice que está dispuesto a capiar, a coger la culpabilidad, sigue corriendo juntos. y el abogado dijo que Fica estaba de acuerdo. Ok. Y confiaste entonces 4. Yo confié que los 4 para 8. Y antes hiciste esos 4. Bueno, y ahí... 4 para 8, doblino, perdóname que me interesa otra vez, porque hay que escalar a los que están aquí, que cuando te dan una sentencia a menos de 10 años, a veces te mandan por una media, una media son presiones que nada más son para lo que están haciendo 3 años, 2 años, 1 año, un mínimo es cuando tú estás haciendo ya meses, pero te mandan para un mínimo. Ahora, si tú eres mucho, muy que algo caliente, y tienes mucho pleito y de todo, no importa que tú estés haciendo 3 años, te mandan para arriba. Bueno, llegué a Townsday, Townsday, en un campado de Naira. Y dándole para atrás, en la roca, problemas, peleas? No, claro, yo imagínate, yo tenía a ti que, que tú sabes que para ese tiempo te dejaban a juntar ahí, a acumular los días, y después era que salían por el edificio, a recoger, que no sabes. Entonces, una vez, yo, fui para la corte, así que, con el, bueno, la corte, y allá, en el Bupén, se pasó en la Suprema, en Puerto Limbrón, yo sentaba ahí, había un prieto, un ser pequeño, yo, pero, 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 me dice algo, en el oído, en el oído, Después, me puse moja, tú sabes, chico, yo pegaba uno, uno de los huevos, y yo, aquí está el hotel, entonces, los tígeres, los llamaban para corte, para los de los huevos, y se me dio el moreno, y se me dio el moreno, y se me dio el moreno, y me dice, yo papi, what are you side? y me dice, no, ese es el número tuyo, esa es la mujer, ven para que te lo mida, yo me paré de ahí banco, cuando ahí vio la reacción mía, me dice, no, yo estaba relajando el hotel, pero yo sé que fue manipulado, por la persona que le di, dame un segundo, sobrino, cuando tú estás preso, en la ciudad de Nueva York, tú vas para la corte, es un problema, porque si tú llevas un hotel bonito, o llevas una cadenita, o llevas cualquier cosa, que a otro le gusta, tú supiste, entonces, los códigos que usaban allá, para quitarte los hotel, era, ¿cuál número de tele en tu casa? En inglés, WhatsApp, igual, le decía, si tú le decías, o sea, te quedabas paniqueado, cuando te decían, ¿qué sabes?, te lo quitaban, y tú te iban, ahí había gente que iban a la corte, a veces, vestidos lindísimos, y te volvían para atrás, eran, que los policías le prestaban un zoom, porque le quitaban toda la ropa, ¿tú me entiendes?, eso lo usaban, eso era normal, eso, o si no hacían un trapazo, cambiaban de ropa, o si el hotel mío está más bueno, más feo que lo tuyo, mira, que yo conozco muchísima gente, ¿tú sabes quién hacía eso mucho?, el paisano, junto al cementerio, se iba siempre con un hotel y viejo, en el cementerio, se iba siempre con un hotel y viejo, para la corte, y venía con los más modernos que tenía, entonces a veces, uno iba para la corte, y el caballo decía, traeme un billo, traeme una cadena, porque decían, oye, yo voy para la tienda, que tú quieres que te traiga, porque era para la corte, pero nosotros hacíamos eso, a los gobernos, yo, yo lo hacía también, no me crean que, yo hacía eso lo mismo también, yo iba a la corte, y cuando veía esos corrientes, como sea, con un hotel y bacano, o caballo me decía, si usted me trae uno, que sea, uno en medio, o lo que sea, y uno se lo quitaba, nadie, pero, bueno, yo siempre me toco con este tigre, cada vez que me tengo, o llegó un tigre ahí, un perro ahí, y llegó con una, una navaja de esa, de un firme, me acuerdo yo, que para ese tiempo, el niño, un paquete, una navaja, una navaja, esa de cortar, la carta total, que es la cortada de papel, que es un firme, o sea, la mala especial, yo agarre, cuando me tocaba el corte, agarre, y la metí un sobresito de azúcar, y la metí entre la Biblia, y me fui con mi barna para allá, entre los papeles, y con la barna, ese día, ese día, no pude lograr, de irme con el tigre, me fui para atrás, para, para, no, el que le dijo, el morel, yo siempre me toco con ella, siempre, no, la idea es, que yo le voy a dar algo, no, ese, no me entiende, pero, el fue que le, me lo encontraste, no, no me toco con él, mejor, me mangaron, para atrás, cuando me iban a, a, a revisar, mejor, en la navaja, me dices, que era un caso nuevo, o tres meses de, desde caja, tres meses de caja, como te imaginas, tres meses, cuando yo me fui a mi fianza, estaba yo en la caja, pagando, el tiempo de caja, ok, no sé, entonces, tu tenías de ahí, cinco, cuatro años, pero ahí, fue cuando, ya, le había explicado a ustedes, en la otra escena, no, esa es la secuencia, de cuando lo deportaron, voy yo para acá, y después, ya no saben, si no saben, la otra descripción, y ahí, le va a ser, el segundo viaje, que el tubo, ahora bien, un par de preguntas, que tengo, para que ellos sepan, que ellos lo han hecho, y, el respeto, los dominicanos, ya, después, ya, que tuviste la, o sea, al principio, cuando tu entraste, como estaba, cuando no había trinitario, como estaba el respeto, no, el respeto, uno tuvo que ganárselo, tu me entiendes, porque, allí, hasta para tu montarte en un teléfono, tu tenías que pelear, ya, entiendes, allí, si tu no, no peleabas por el tuyo, porque, no te gustaban, ni comía, eh, yo no sé, si tu no te comiste, en si se vinicó, 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 eran menores, ahí, eran todos menores, sabes, porque, ahí, hay que, pero, como yo era platito, sabes como yo era, yo era un, que todo el mundo, que tenía ningún problema, si veían la línea, y decían no con este, y cuando no me conocían, decían no con este, porque yo era el más platito, le pesaba como 120 libras, entonces, eh, si se vinicó, había un truco, eh, alguna vez me, creo que, la comisaria, una vez me allá, allá en la roca, eh, una vez me te hacen, que tu puedes ir a hacer una compra, tu compra sopa, tu una free, el chakra, todo lo que tu quieras, tu vienes con tu funda, ahí, si se vinicó, tu vienes con tu funda, y había unos morenos, esos que estaban fuertísimos, que chocaban la gente, y le quitaban la compra, y te dejaban en el piso, y te comían la compra, yo tengo el lujo, y el placer, y la satisfacción, de decir, que esa gente, que pasaba ahí, yo paré, había unos morenos, de open, open, eh, había un, cosas que decían, lo que, no recuerdo bien, lo que, ellos se quedaban ahí, porque, los policías, le abrían la celda, y ellos, cualquier paisano, que pasaba por ahí, dominicano, lo que sea, hispano, ellos venían, uno por atrás, le daban un puño aquí, caían en el piso, cuando tú te levantabas, no tenía ni comida, ni nada de eso por ahí, y eso, eso era un grupito, que lo hacían bacano. Bueno, para decirte, cuando estuve ahí, si se vinicó, eh, llegó un moreno, que había matado a la abuela, ella me le piso dar dinero, para ver, yo me reyó, yo estuve con ese, bueno, ese, ese moreno, cuando llegó allá, ese chamacito, yo lo agarré, ella, drogarita, 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 ahí le estaba pidiendo dinero, a su abuela, y la abuela dijo, no te vas a dar nada, y ella la mató. Entonces, yo agarré ese chamaco, le di un trompón, y hubo un tipo, que es lo que, básicamente, lo que cuidan, que hay, que son ya mayores de edad, que, porque yo le di, y digo, porque, sabe por qué está preso, porque, no está a la abuela, porque no le piso dar dinero, por eso, yo le di, si no te botó a ti, ya tú sabes lo que tienes que hacer, esos casocitos, esos casocitos, entonces, luego llegó un paisanito, y, ay, yo estáis viendo ya lo que había, en el auditorio, debían estar, abusando, y siendo paisanos que entraban, yo lo cogí, le dije, no, mira esta cama, tú vas a dormir ahí, entiendes, entonces, el chamaquito, cuando llegó, yo le dije, no te pongo de vuelta floja, tú no tienes que vender nada de lo tuyo, hoy que cosa, yo estoy contigo, estamos mal, entonces, ahí, el chamaquito, le quisieron como, rompear, que, 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 la, que tenía, me, le dijo que no, entonces, el chamaquito se metió a bañar, yo lo estaba baqueando, y, cuando se, el chamaquito se metió a bañar, el chamaquito se fue a bañar, y puso, el pantalón, el agua fuera, pero ahí estaba baqueando, pero un morenico puede que a sacar la correcha porque el pasadito lo cogió, le dio un pilo de trombo ahí y a su penú salió y ya tú sabes ¿Tú sabes lo que yo le hice al morenico? a tomar poesía que mató a la puerta él llegó a... nunca me olvido de eso llegó vacío llegó conmigo y me dijeron mira, se puede tomar toda la puerta porque él se puso fuerte después y guió y todo cuando estaba dormido yo agarré los dos papeles ya de noche dormiendo porque era un dormitorio tú sabes que allá hay sed y hay dormitorio yo estaba dormido en dormitorio yo cogí dos papeles de baño y se los envolví entero, casi de arriba al tabaco entero, los dos papeles se los eché completitos y agarré bebióide, aceite de bebé que era que uno se ponía pan y le eché el aceite de bebé y le prendí un laje y ya que parecía su mundo que hoy es cumpleaños y ya que empieza a baño y ya tú sabes ay dios mío, perdóname no, por lo que tú sabes entonces peñón se despertaron y ahí fue la segunda vuelta de la... exactamente, eso fue en 95 peñón, ahora hay de los sobrinos míos que hicieron una serie de preguntas que... que... que vamos a poner de tolento sabes que yo te le cuento de vida cuando hablo de paso estamos iguales, estamos iguales si tú estuvieras en la caja como nosotros que ustedes comprendieran que por qué que uno nomás no puede leer de lejos yo te puedo leer hasta... lo más lejos que sea yo te pido cualquier letra pero de cerca tú tú fuiste eh... vamos a comenzar a hacerte la pregunta peñón que yo la pongo aquí a apuntar los sobrinos pensaron que... que yo me había olvidado de eso eh... vamos a empezar con la primera la primera la hace Carlos Penafili dice eh... que cuente con... eh... él quiere que tú cuentes lo que pasó con el hombre que era... tu mano derecha que te dejó en el otro ya que se me contó lo tuyo él quiere... Carlos quiere que tú le cuentes y le diga de eso bueno, yo tengo que para... responder a... a... que... yo eso lo dejé en manos de Dios porque... eh... él... luego de hacerme lo que me hizo estaba... pegando... ya duro afuera ¿entiendes? y... él llegó... como que dice Ander yo estaba... eso que mejor... que mejor ya... pago que eso ¿entiendes? eso... lo que tú haces mal eso se le cobra por otro lado entonces el Norte TV dice que si tú haces mal cuéntame a Jesús a Jesucristo como tu salvadores como Señor y salvadores cuídate... yo... mi mamá... lleva 5 y 20 años gracias y... el orgullo de mi mamá era que yo... aceptara... al Señor y... yo fui... que me invitaron para una... un culto... un culto... que había de 3 días... que había de 3 días... yo fui... una mitad de mi mamá... un retiro... no... no... pero yo digo... a... yo lo acepté... estando... fuera... yo iba siempre... a los cultos... allá... a los retiros... entonces lo aceptaste... como te digo... tuve... lo acepté... lloré... cuando mi mamá... supongo que yo... yo leí la noticia... me dice... un buen camino... que usted... corrió... un tiempo así... yo... paraba de trabajar... y decía... tengo que irme... ya son así... con mi casa... la ñaña... la ñaña... la ñaña... estaba mi ofrenda... el ñermo... pero... así como lo digo... la carne... de nosotros... de los seres humanos... es de carne... es de carne... es de carne... yo fui hasta bautizado... vamos a seguir... por la siguiente pregunta... Omar Don... Donaty... dice... su mayor temor... durante los años... en la prisión... cuál fue su mayor... durante los años... en la prisión... mi... mi temor... era... como te digo... me vuelve a... a encontrar mi mamá... mi papá... mi papá... fue tu abuela... se me murió... en el 2010... hace... hace... tranquilo... no sé... si me pasa allá... ahí también... mi abuela... ella también... la última vez... que yo hablé con ella... me dijo... mi hijo... me voy a morir... no te voy a ver... pero hay que ser fuerte... que ustedes que tienen... su abuela viva... y su mamá vive... hay que valorar... hay que valorar... que... es lo mismo... que yo... que yo... soy yo... no sabes... sí... va a seguir con la pregunta... Peñón... eh... dice... el ser... es... maravillario... si vuelve a... a Estados Unidos... eh... como tú te visualizas... eh... eh... tú... 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 es... 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 20... volver... a Estados Unidos... no creo... porque yo... aprendí la lección... aprendí la lección... que me dieron... y... llevo ya casi... por 10 años... aquí en la República Dominicana... tengo un hijo... que ya tiene 23 allá... no creo... yo aquí ya... sobrevivo... ya... para los años... que me queda... trabajando... y eso... pero... gracias a Dios... pudo andar ahí... con la pena... gracias a Dios... no tiene ningún problema... ok... seguimos... dice... eh... Natalie... X020... dice... ¿tú te acuerdas... de algún policía... que te ayudó... a ir a la prisión? mucho... muchos paisanos... bacanísimos... no claro... sí... tuvimos... algunos buenos... pero... ustedes saben... que de todas las nacionalidades... hay buenos hermanos... hay buenos hermanos... pero hubo uno... que yo le dije... si yo te cojo ayer... y saltó a domingo... en Cicí... no me digas que es mimo... yo pienso que es Cicí... ese mimo... el moreno este... no no... este... si... 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 yo le dije... recuérdate... que somos dominicanos... si yo te cojo allá... Benizari... no no... Benizari era buenísimo... Benizari era lo más bueno... que había en Cicí... pero ese... que no valse el nombre... que se merece... que... yo le dije... ¿por qué tú me estás sudando a mí... en la visita? suelta... estoy sudando a los muchachos... a la yarda... diciendo... ¿qué es lo que le pasa a Peñón... con él... Peñón... que tú te pusiste de fresco... ese tipo le daba... el golpe a la persona... a mi hijo me puso la mano... él trabajaba... después... tú sabes que yo estoy hablando... no voy a decir el nombre de él... ni siquiera... pero yo... yo estoy... es más... yo ni que no me pensé... en ese tigre... vamos a cambiarte la otra... otra pregunta... eh... dice... ¿qué edad tú tenías...? dice Joan... Joan... Joel... ¿qué edad tenía cuando se fue... por primera vez... en el horizonte? yo tenía 17 años para 18... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.